¡Ayúdame a pasar la noche! es el título de la vigésimo segunda ópera prima de ficción producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica. La cinta, dirigida por José Ramón Chávez, se filmó en locaciones del Distrito Federal, Estado de México y Guanajuato, con un equipo integrado por alumnos del propio CCC. Hace, yo creo, como cinco años, tenía la idea de hacer una película, empecé con la idea de hacer una película acerca de la familia, sobre los momentos en donde las familias parecen quebrarse, estos justo momentos en donde uno empieza a tomar decisiones dentro de una familia que afectan toda la comunidad. Y entonces empecé a pensar en esta familia y en estos personajes y cómo quería que fueran y llegué a la conclusión de que tenía que ser una familia muy disfuncional para poder entenderlo de una manera más fácil para mí. Y entonces así surgieron los personajes. Marcos, 75, guión 1, toma 1. ¡Ey! ¡Posición! ¡Acción! Es Patricia, la mamá, ella es una adicta al juego. Es una ludópata, tiene una familia absolutamente disfuncional, un marido al que debe haber querido muchísimo y que la debe haber querido muchísimo. Pero empieza a salirse de control esta situación y ella empieza a necesitar gastar más y apostar más y llega a un grado en el que se gasta todo nuestro dinero. Mi hermanito pues está como muy metido en arreglar la familia y tiene un amigo que se llama Omar, donde se la pasa con él. Y Luis está a punto de casarse e intentando también como de pronto ayudar a la mamá, pero pues no puede con todo. Como que todos están en la peor situación, no hay comunicación en esta familia. Pues mi mamá es como mi cómplice, es la que me cuidó desde chiquito. Mi papá se dedicó a trabajar como toda la vida, entonces desde mi primer ataque ella deja de trabajar y se dedica a cuidarnos a mí y a mi hermano, pero más a mí. Es un chico que tuvo ataques epilépticos en los años previos a cuando empieza la película y esto generó una especie de mancuerna entre ambos, de ayuda mutua, que ahora no es que ella le cobre, pero un poco de lo que se vale para aprovecharse de esta relación y poder tener a alguien que la ayude a pasar lo que venga. Entonces hoy por hoy tiene un marido que no la quiere, que le coloca las maletas en el casino y le da hasta el lunes para dejar la casa, un hijo pequeño que no sabe dónde está, al que no le da de comer, ni de cenar, ni de desayunar, y un hijo grande que la está ayudando a buscar un departamento para poder salir de la casa de su vida. Levanta la bolsa que es de mala suerte que se quede en el suelo. Y ya con estos personajes empecé a hacer el argumento y después vino Claudia Sanluz, que es una muy buena amiga mía, y le dio forma a esta historia con un guión que es el que estamos filmando, finalmente. Yo estoy intentando de llorar a mi mamá que es que se tiene que pasar a bañar y mi mamá va a entrar a mi cuarto y me va a sacar todo el dinero que me prestaron. Entonces es como, como diría José Ramón, es un dramedy, es una comedia, pero dramática. Si hubiera que insertar esto en un género, y no, no, no me regañaría Luisa Josefina, porque lo que estoy diciendo es más o menos, más o menos acertado, creo que sí es una farsa trágica. Al principio era una cosa muy dramática. Serán tres días, porque la película se resuelve en tres días, y eran tres días de conflicto en una familia, de una manera muy dramática, y luego empezamos a ponerle toque de comedia para que esto funcionara, para que nosotros pudiéramos identificarnos mucho más fácil con los personajes, y no ser nada más un dramón loco. Y creo que el resultado es eso, esto es como una comedia dramática, en donde para mí es muy cómico la situación que les pasa a los personajes, pero lo vamos llevando de manera dramática hasta el final de la película. Mi papá pues está como, yo lo llamo como una segunda ahí como en la adolescencia, como haciéndose nuevos amigos y como mandando un poco al carajo a la familia. El enojo y la frustración de la situación de mi familia me empieza a señalar que ahora tengo que decir un, dos, tres por mí, y entonces empiezo a quererme, empiezo a cuidarme, empiezo a hacer lo que a mí se me antoje, ahora se trata de mí. Es el carrito de hamburguesas de mi tío, mi vida gira en torno a las hamburguesas. Trabajo en un restaurante de comida rápida, de hamburguesas, una gran cadena, y los sábados trabajo en el carrito de mi tío. Entonces así es como conozco a Rodrigo, y Rodrigo después que siente necesitarme, viene a buscarme aquí, va conmigo acá, y aquí se viene a consolidar también la relación, porque Rodrigo un poco buscando el salir de su ambiente, de sus problemas, se pone a trabajar conmigo. Y entonces eso nos une más como compañeros. Se borran todas las líneas de estatus entre uno y otro, de la edad, de la clase social, cualquier cosa, la amistad prevalece, me ayudo a trabajar y la pasamos padre. ¡Acción! A ver sus papeles de salubridad. Y él es el que es el vínculo entre el papá, digamos, y el mundo, porque el papá tiene como un rechazo a los 20, 30, a sus hijos, no los puede ver mucho, no les puede hablar con ellos, y sin embargo con Giovanni todo fluye muy bien. Entonces de eso también justo, se trata la película que a veces te encuentras en los momentos más dramáticos de tu vida, alguien que le pone colorcito, alguien que te dice, no te preocupes, alguien que te hace llevar el paso y hacerlo mucho más fácil. Estaba en la zona, ¿no? Me gusta que vemos, gracias a Giovanni, una parte que no se ve de Rodrigo con su familia y que habla también mucho de él. La película se transcurre en un par de días y la reacción o relación que tiene Rodrigo con sus hijos, con su esposa, es un poco más violenta, está casi deprimido, y acá se relaja. Y eso me gusta, me gusta tener un personaje que detona eso. Esto, ¿sabes qué estaría bueno? Ponles unos quesitos para que no se noten que están tan... Ay, ya que nada, ¿no? Armando lo vi en Los Bañistas y me parece padrísimo lo que hizo ahí. Y dije, bueno, todos los actores que están en la película es porque tenía yo ganas, o sea, por las puras ganas. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Elena, tenía muchas ganas de trabajar con Hernán, tenía muchas ganas de trabajar con Diego de nuevo después de la película que hicimos. Y Armando pasaba lo mismo, con Armando y con Fer Echeverría pasaba lo mismo. Yo tenía muchas ganas de hacer una película con ellos, justo por cómo vi que actuaban y aunque no son los más reconocidos también, porque hay muchos más reconocidos sin duda, son excelentes actores. Quería que interpretaran a estos personajes a su manera, en su visión y a su manera. Y Armando es un placer, la verdad que todos me parecen que son responsables de hacer de este sueño lo que es, la verdad. ¿Y las cinco para llevar? ¿Son con todo? Sí, una es en chile. ¡Corte! Muy bien. Cerrarnos, no, cerradita. Ok, listo, vamos ahora. ¿Vamos a cerrarnos? ¿Va a ser el mismo Donnie, pero cerrado? Sí.